El censo ha sido un fracaso. A mí no me gusta dar malas noticias, pero en medio de todo ese cuadro, no solo se trata de que hay muchos dominicanos que le cerraron su puerta al censo. Yo siempre he advertido sobre la influencia de la familia Castillo en República Dominicana porque el hecho de que no tengan una fuerza tal que se traduzca en votos no significa que en otros ámbitos no sean capaces de hacerte daño. Hay un refrán en el argot electoral dominicano que reza que los vinchos no te llenan una guagua, pero tapean 100. Yo no sé si ustedes conocen eso. Los vinchos no te llenan una guagua, pero tapean 100. Genial. Miren, no se puede negar que el discurso de Vinicito Castillo en las redes hizo su efecto y predispuso a muchos nacionalistas para que le cerraran sus puertas al censo. Pero dentro de todo esto hay un detalle que pone de manera palpable el fracaso del censo. ¿Y cuál es ese detalle? Señores, gente que está denunciando que su casa figura como empadronada o como censada por el hecho de que cuando salen ven en el apartamento, en la parte de afuera o ven en la casa como tal, el sticker de que por esa casa pasó el representante del censo y que la familia que habitaba allí en efecto ha sido censada. Muchas personas han denunciado esto, lo cual se traduce en que en la práctica por ahí pasó un representante del bendito censo, le puso el sticker y siguió su camino. ¿Pero qué significa esto? Bueno, si él pone un sticker ahí, tiene que darse una correspondencia entre el número de stickers que él colocó de casa censada y los datos que él llenó. Y eso sería súper interesante porque significa entonces que se están inventando datos. Porque, digo yo, de alguna manera tiene que darse ese arqueo, a no ser que en la práctica, y atención con esto, el desorden vaya más arriba. Y cuando digo que el desorden va más arriba, me refiero a que no hay nadie supervisando el número de fichas de datos y que las mismas correspondan con idéntico número de stickers pegados en la casa o en las casas, apartamentos, lo que sea. Ustedes me están copiando. Lo primero es la gente que se está quejando de que se rehusó a censarse y que de repente su casa apareció con el bendito sticker, sabiendo ellos que no se censaron. U otros que no vieron al censador, si cabe la palabra. Y a pesar de eso, su casa también apareció censada. O sea, unos no lo dejaron entrar y otros no los han visto, pero en ambos casos las casas están censadas. Entonces, yo me digo, bueno, estarán llenando datos falsos, pero comenzar a llenar datos falsos es muy, eso es muy, digamos, muy difícil, muy complejo. Entonces, yo me decanto por lo peor. ¿Y qué es en este caso lo peor? Que no hay nadie o que no existe una supervisión por encima de los censadores para determinar que si yo salí con mil stickers, un ejemplo, y pegué 900, entonces tengo que presentar 900 fichas con datos. Es evidente que nadie va a llenar ni siquiera 10 fichas. Juan Pérez, Carlos Pérez, y por ahí comienzan. Eso humanamente no es posible. Entonces, esto significa que no hay supervisión, señores. No hay supervisión de los censores. Ahora, el censo, y esta sí que es una demostración palpable de que ha sido un fracaso, se va a extender. El censo se va a extender. Y eso es lo mismo a como cuando una marca saca modelos de distintos colores de un mismo diseño, de un producto que tiene ya años en el mercado. Es un reflejo de que ya esa marca ha agotado su proceso creativo. Ya no tiene nada que brindar y recurrió al fiambre de tener que presentar nuevos modelos en distintos colores. Entonces, cuando usted me dice a mí que van a ampliar los días para el censo, eso, esa es una demostración de que ha sido un fracaso. Pero ese fracaso con toda seguridad nos lleva a algo peor. Señores, ese censo costó 90 millones de dólares. No crea usted o no espera usted que los días adicionales van a correr por el mismo presupuesto. No. Así que aumentarle ahora 5 millones, 10 millones más de dólares. En fin, todo un desastre. Esa es la única forma en la que se puede catalogar esto. Ah, y a eso súmenle, súmenle los reportes de que a las personas que están trabajando en el censo no se les ha correspondido con el tema de la dieta, casi pagos. Claro, eso no es a todo el mundo, pero esos reportes también están ahí. Señores, este ha sido el censo más problemático de todos. Irónicamente, los problemas surgen en medio de una República Dominicana que goza de una buena hiperconectividad. Esto se da en medio de una República Dominicana que no tiene problemas para tener acceso a los equipos tecnológicos de avanzada. Pero entre la gente que no quiso censarse, que fueron muchas personas, la mala organización, la campaña mediática en contra del censo, todos esos fueron elementos que sumaron para hacer de él un fracaso. Pero me quedo con esto, con el hecho de tener censadores o censores pegando stickers en casas y viviendas que ellos no censaron. Eso es todo un escándalo. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana. Llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30 por ciento de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. No sé si se han percatado de que cuando una persona llega al poder se da un cambio fisonómico en él en sus primeros años. Si es una persona que agota un periodo de cuatro años, ya al segundo año usted tiene que verlo un poquito más fuertecito, con un lenguaje corporal más dominante, etcétera. Eso es el poder obrando en él. Pero si esa misma persona pasa ocho años en el cargo, ya al final usted ve un deterioro en el cual se puede apreciar una fatiga de manera palpable. El poder se somatiza y puede, digamos, hacer que el aura, la fisonomía de una persona cambie drásticamente. Pero cuando usted está pasando por un proceso en el cual se está dando un desmonte de poder en usted, ocurre lo mismo, pero de manera inversa. Usted comienza a percibirse en su lenguaje corporal, en su ánima, como una persona abatida, como una persona que, digamos, que carece, y este es un caso extremo, carece de la reactancia, esa capacidad que tiene todo ser humano para oponerse a elementos que no le son gratos, situaciones, etcétera. Entonces, hay una foto de Danilo Medina que nos cautivó. En esa foto están compartiendo con él Charlie Mariotti y el hoy candidato, hasta el momento, Abel Martínez. Y si usted se fija en Danilo Medina, usted verá que no tiene cara de, o que tiene cara de escasos y muy pocos amigos, usted ve una, digamos, postura que comunica rechazo. Y ese rechazo no es a Charlie Mariotti. Ese rechazo no es necesariamente a Abel Martínez. La situación o la expresión de rechazo que él comunica en esa foto es a la situación. ¿Pero de quién? La situación de Danilo Medina, que, por cierto, cumplió años, hace unos cuantos días atrás, y pudo percibir la diferencia de lo que es desearle cumpleaños a un presidente y lo que es desearle cumpleaños al presidente del PLD. No es lo mismo. Y ahora tener a este muchacho joven en comparación a él, Abel Martínez, y que además tiene un asunto. Abel Martínez tiene un desenvolvimiento verbal que Danilo Medina no tendría ni en sueños, el mismo Danilo tiene que estar pasando ahora por un proceso de comparación de él hacia Abel Martínez, en donde él mismo saca como conclusión que lo único que él tiene por encima de Abel es la experiencia de gobierno y los años en la política. Después, absolutamente más nada. Abel se lo lleva por la milla cuando se trata de estar frente a un micrófono comunicando ideas. Y eso lo saben en la oposición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que comunica esa foto? Bueno, señores, un rechazo a la situación actual de Danilo Medina. Una situación en la cual él está viendo, está percibiendo que está perdiendo poder. Señores, Danilo no está vacunado. Oigan bien, Danilo no está vacunado contra la pérdida de poder. Le tomará mucho tiempo a Danilo Medina asimilar eso. El tiempo suficiente o el tiempo que se necesita para sacarlo totalmente de circulación en ese partido. Esa foto lo dice literalmente todo en torno a la actual situación de Danilo Medina, quien por lo visto no está somatizando de la manera más humana, correcta y sabia, ese desmonte de poder que se está dando en él. Miren la foto ahí, señores. Eso es algo, eso, eso, esa foto. Dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras. Pues miren, esa foto lo dice todo. ¡Gracias!